Hola mis niños, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya estáis comprobando, estoy hablándoos súper bajito porque estoy en el pasillo. Y efectivamente, no estoy ni en mi seta ni siquiera en mi casa. Hoy he venido a un hotel con Tobal que ha sido uno de nuestros regalos de Navidad. Y quería deciros que este vídeo es totalmente improvisado. Tobal no sabe lo que se le va a venir encima ahora mismo. Pero antes quería enseñaros la habitación porque me parece preciosa. Vamos a abrir. Hola. Hola. Bueno, como veis, esta es la entradita. Vamos a dejar aquí la tarjeta. Este es el baño, que la verdad me encanta. La habitación me parece súper bonita. Además es todo blanquito, que para la gente que me conozca sabe que adoro el color blanco. Aquí tenemos al pequeño Tobaliti en un asiento que ya dijo que lo quiere para su casa. Y lo quiero 100%. En esta parte tenemos la televisión. Si venimos por aquí tenemos en esta parte lo que viene siendo la zona minibar. Y aquí tenemos lo que viene siendo el guardarropa. Normal y corriente. Obviamente tiene su baño. Que la verdad también es bastante bonito. Y aquí está la luz. A los ojos. Pero lo importante es que hoy, señor Tobal... ¿Qué? Tú no lo sabes, pero madre mía la que se te va a venir encima. Hoy vamos a hacer el tag del novio. ¿Qué? Qué ganas tenías. Hoy vamos a hacer... Nada. El tag del novio, pero modernizado. Bueno, tengo cosas que comprar. Y sí, como habéis escuchado, efectivamente vamos a hacer el tag del novio. Ese tag que se hacía hace años, pero que se sigue haciendo. Lo que pasa es que lo vamos a hacer un poquito más moderno. Vamos a hacer 5 preguntas del tag del novio. Y unas cuantas preguntas más que puse hace unas semanas por Instagram. Que es esta historia que veis por aquí. He cogido varias preguntas. Creo que preguntas que son bastante buenas. Y que Tobal no sé yo si sabrá contestarlas. Yo sé contestar a todo. ¿Del novio? Vale, si yo consigo contestar absolutamente todas, ¿qué gano? ¿Qué quieres ganar? Ya lo pensaré. Vale. ¡Ya va! ¡Qué susto, carajo! ¿Estás preparado para el tag del novio? He nacido preparado. Siempre quise hacer el tag del novio, pero nunca tenía novio. Ay, pocos niña. Estoy bien peinado. Muy guapo. Yo... Tú no sé qué me voy a decir. Te gané. Venga. Lo que pasa es que me está haciendo la pelota por si acaso no sabe contestar alguna de las preguntas. Lo he dicho anteriormente, vamos a empezar con las preguntas del tag del novio. He cogido solamente cinco del tag. Ah, bien, bien. Pero son más de la gente. Y de la gente es más alseante, ¿puede ser? Lo primero que hay que hacer, antes de nada, es suscribiros. Eso es lo primero. Muy bien. ¿Vale? ¿Y qué más, qué más? Y darle a la campanita. ¿Para qué, para qué? Así. ¡Flam, plan, plan! Lo que hace para no editar. Primera pregunta. Dios, estoy nervioso. Dios, me ha empezado. Fecha en la que empezó la relación. 11 del 4. 11 de abril, vale. De hace dos añitos hacemos ahora. No, ¿qué año? 20. ¿Del 2020? Del 2019, pero ahora estamos... ¿Cómo es el 2019? Te estoy cagando. El año sí que ya me jodieron ahí. ¿2020? ¿Estamos en el 22? ¿Son dos años? Muy bien, hay dos añitos, ¿no? ¿Qué? Un tío, es que guay. ¿Cómo es que felices estamos? Es lo que hace por equivocarse. Siguiente. ¿Dónde os conociste? Esto ya lo sabréis mayoritariamente todos, pero bueno, nos conocimos en la calle en Calgas. En un vídeo. ¡Tres! Esta es para los dos, ¿vale? Primera impresión en uno del otro. Voy a empezar yo, que tú ya estás contestando todas. Y la primera impresión que tuve fue que pensé que era bastante guapo. Dije, uff, que guapo. Y después, cuando cogimos un poquito de confianza al empezar a hablar, pensé, jo, que guay es. Pero sí, mi primera impresión fue que, uff, que guapo es este chico. Yo la primera impresión era, Dios mío, ¿no? Mi primera impresión, dije, what the fuck, es guapísima. No la había visto antes. Voy a poner un ejemplo gaming. Es como que tú juegas al Pokémon y siempre te encuentras a los mismos Pokémon. Entonces estás habituado a esos Pokémon, pero de repente te aparece un puto legendario. Y estuvo, ostras. Menos mal que hoy traje la Master Ball y lo pillas a la mirada. Sí que era bastante raro que yo fuera justo del pueblo de al lado. Y nunca, nunca. No, nunca habíamos decidido. Después, con el paso del tiempo, al coger confianza, contar nuestras anécdotas, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta de que íbamos a cuadrar en muchos sitios, pero al final no cuadrábamos. Sí, pero al final no cuadrábamos. Era una locura. Cuarta pregunta del tag del nombre. Y penúltima. Sitio de nuestro primer beso. Pero el primer beso real, no el del primer día que nos viven. El beso que yo considero que fue mi primer beso contigo. Fue el primer día que quedamos. Fuimos al cine. Me hice el remolón para no llevarla a casa. Le dije, bueno, hay un sitio allá que a lo mejor te gusta. Y era mi sitio favorito. Que era su sitio preferido. Y le dije, yo, va, no puede ser. Fuimos allá. Y entre una cosa, la otra, la música. Que quité pronto porque se me acabó la batería del coche. Entre que me hizo la cobra y esas cosas. No le hice la cobra. Cari. A ver, yo le dije. A ver, pero si te mueres, te vas a dar un beso. Y dice ella. A lo mejor te crees tú, ¿qué tal? Y digo yo, a ver, venga, va. Y me viene así y le hago, a ver, ¿dónde vas? Y dije, me acabas de hacer una p*** cobra. Y él se rió. Y dijo a él, pero mamá, ven aquí, ni niña. Y os lo juro, el Tobal que conocía no era el mismo que el de después del beso. Fue dar nuestro primer beso y Tobal se convirtió automáticamente en un oso monoso. Y yo me quedé flipando, yo me quedé en plan, pero ¿quién es este muchacho? ¿Dónde has estado toda mi vida? Última pregunta. ¿Quién dijo? Te quiero primero. A la vez de tres señalamos. Una, dos y tres. ¡Uno! ¿Cómo te duele? Tobal. Yo dije te. Tobal. Yo dije te. Mira, se moría de ganas porque le dijera que yo le quería para empezar a decirme que él me quería a mí. Porque me estaba siempre. A ver, que no es tan difícil. Mira, se dice te. Yo dije te. Quiero. Venga, ahora todo junto yo. No, dímelo tú. Entonces, fue él el primero. Por eso siempre que en nuestras fotos veis que yo comento T en mayúscula, es por eso. Porque el comienzo es te quiero. Fuiste tú. Y me da igual. Fuiste tú. Lo que pasa es que te duele ahí abajo. Hay que echar las pelas. Aquí abajo te duele aquí. Y que ahí abajo. Tu puto cuyo. Joder, que fue abajo fue. Y ahora vamos a empezar con lo más fuerte. Esto sí que me da miedo. Vuelvo a repetir que él no tiene ni idea de las preguntas. Primera pregunta. Pablito nos dice. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Si el 11 de 4 hacemos dos años. Pues llevamos un año y nueve meses, ¿no? El cálculo abuelo, así que a lo mejor puede estar mal, ¿eh? Pero yo lo hice bien. ¿Qué tengo? El cálculo. Es un año y nueve meses. Segunda pregunta. Ruli Pandi nos dice. ¿Cuántas veces durmió Tobal en el sofá por culpa de las bromas y al revés? Al revés nunca. A mí me tocó alguna vez. Solo un poquito y después le dije que viniera para acá. A ver, ve. Madre mía. Tercera pregunta. Azaizaya. Azaizaya. Nos dice. ¿Vais a tener hijos? Espero que sea en un futuro. En un futuro. Exacto, exacto. No estábamos preparados aún. Yo la verdad es que tengo el instinto maternal un poquito lo que viene siendo. Muy apagado. Y tú también. Alejandro Prieto nos dice. ¿Para cuándo la boda? Y a ver, esto lo vamos a hablar muy seriamente. Porque efectivamente, como estáis viendo, este anillo. No sé si os acordáis de esta historia que puse en Instagram. Que la verdad fue bastante... Que causó mucho furor. Mucho furor. Literalmente. Había como al minuto 20 personas preguntándome. ¿Esto es lo que yo pienso que es? ¿Hay boda? ¿Esto es boda? ¿Significa esto boda? Entonces, vamos a decir la verdad. Yo no. Sí, sí, vamos a decir. No, yo no la puse en el armo. Este anillo. Un anillo bastante, bastante bonito. Que de hecho ya sabía que me gustaba. En realidad, fue mi regalo de Papá Noel. ¡Eh, qué creíais, pillines! De hecho, algunas personas se dieron cuenta de que justo el día de Navidad, de la cena de Navidad, yo subía una historia, que fue esta de aquí, y se veía el anillo. Pero realmente, en un futuro nos casaremos. Sí, digo yo, bueno, 100%. Eso no está lejos. Hátenme caso. ¿Tenéis en mente algún proyecto juntos? Yo diría que tenemos bastantes. Todos, en realidad. Tenemos proyectos de trabajo, comprar una casa en común, tenemos viajes... Hay muchas cosillas. ¿Creéis que tiene mucho futuro vuestra relación? Yo creo que, por parte de los dos, por lo que tenemos hablado, para mí es mi última relación. Y si me apareciera Paula de primera, solo hubiera tenido una relación. He tenido la gran suerte que me apareciera ahora, justo en este momento. Por eso, nunca tuve planes de casarme, nunca tuve planes de hijos, nunca tuve planes de irme a vivir con nadie. O sea, está salido todo y me está nacido todo ahora. Me imagino que mi cabeza dice, eh, está así. ¡Ay! ¡Ay! Es que este es el verdadero Tobalín. ¿Qué es lo que más os gusta del otro? A mí tiene carácter a veces, la verdad. No mal carácter, tengo carácter. Tiene carácter, sí. Tiene momentos, como todo el mundo. Y este es el momento en el que Tobal dice lo malo. Porque sí, porque le apetece. Jodidos, y cuando los tiro jodidos, es mejor que ni le hables. El 80% de tiempo está muy bien. ¿80%? Ni que estuviera matada toda la vida. Su cama es su... no sé, su santuario. Hay que hacer lo que ella quiere. Baja el volumen. Obvio. Ir a ti para acá. Porque me pongo a dormir, muchacho. Ahí. Un poco más, si se pone una orquesta de fondo. Entonces, el otro 15%, pues durante el día, pues ahí al debajo. Como a todo el mundo. El 80% sinceramente es una persona, pues... Venga, vamos a grabar esto. Y ella es súper animada. Pues venga, vamos a grabar, hacemos esto. Ahora hacemos lo otro. Ahora hacemos directo. Ahora tengo que hacer esto. O sea, es una persona muy activa. Y eso me encanta porque yo no puedo tener una persona que sea como muy paradita o así. A mí lo que me gusta de Cristóbal, me gusta mucho su sentido del humor. El que es muy alegre, estás todo el día leyéndote como con él. Y aparte que es muy osito, amoroso. Vas repitiendoselo ahorita y no soy así, ¿eh? Y la gente lo está viendo. Y la gente lo está viendo en verdadero en todo. Esta te la voy a dejar a ti porque la verdad no se me ocurre. Una sola en concreto, ¿vale? En una palabra, ¿cómo definiríais vuestra relación? Perfecta. Creo que yo, tú perfecta. Ideal también puede servir. Pero yo lo definiría como sana. Me parece muy importante. Es una relación sana. ¿Sana por qué? Porque es una relación sana. No hay toxicidad, no hay celos. Confiamos mucho el uno al otro. ¡Y con esto hay un bizcocho! ¡Hombre! ¡Se han acabado las preguntas! Las he superado todas, yo ya sabía. Confiaba en mí. La verdad es que he elegido poquitas preguntas porque pensaba que el vídeo se iba a hacer bastante más largo. Pero muy bien, ¿eh? Bastante bien. Lo ha superado bastante bien. ¿Qué nota me pones? Un 10. Yo te pongo bien. ¿Pero tú por qué me ves como en los ojos? A ver la gente. No, pero el tag del novio. Muy bien. No sé si es porque nunca lo hice en mi vida. Porque, repito, nunca había tenido novio. Cuando lo quise hacer. Así que, mis niños, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que después de tantos años hayamos hecho el tag del novio. Aunque un poco modernizado. Nunca es tarde. La gente sigue haciéndolo. Hay que escuchar más tarde. Y ahora, por favor, os pido que prestéis mucha atención al dramatismo de Tobal. Gracias. ¡Ah! Me di con el rollo del telenovo. Recordad suscribiros si todavía no estáis suscritos. Dadle a la campanita para no perderos absolutamente ninguno de mis vídeos. ¡Tron, plon, plon, plon! Y nos vemos en la próxima. ¡Niun! ¡Niun!